Los recursos están garantizados, dijo el alcalde de Barbacoas, Adán Rincón, quien señaló que el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera, garantizó la financiación de los 4.5 kilómetros que hacen falta entre Cruces y Carcuelo. Bueno, reconocemos el gran trabajo que ha venido realizando el señor gobernador John Rojas, que hoy nos da la tranquilidad que los recursos asignados se empiezan en ejecución. Hoy inauguramos la loza del punto de Carcuelo hacia las Cruces, de los 3 kilómetros y asimismo están asignados y en licitación los 4.5 kilómetros para ver cristalizada la vida realmente. Oye, alcalde, como nunca antes en la historia de esta carretera, 26 firmas de las más importantes del país quieren llegar. Van a tener no solamente la oportunidad de participar, sino quien la gana de poder cristalizar un sueño de muchos barbacuanos, de muchas personas del Telenví, y por eso nos sentimos honrados que participen en esta gran licitación que ha abierto la gobernación de Nariño. Rincón fue más allá y dijo que tuvieron que pasar más de tres décadas para que por fin el sueño anhelado de los habitantes de la región del Telenví esté a punto de ser una realidad. Casi 30 años, nosotros somos conscientes que es un esfuerzo de muchos años y de muchas personas. Hoy nos toca sumarnos a ellos y por supuesto ver cristalizado este gran sueño para los barbacuanos y los de Telenví. La conectividad en cualquier municipio o ciudad es uno de los puntos más referentes para el desarrollo y la dinámica de la economía. Nosotros recibimos el buen ejercicio del señor gobernador de que en estos ocho meses ha demostrado con hechos la cristalización de esa vida y por supuesto va a ser el polo de desarrollo de nuestra región. Gracias.